¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Bien amigos, anuncio este duelo patagónico. Cuatro saltos, peso ligero, pelean. En la esquina azul, originario del barrio 630, en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Posee un récord fab de una pelea ganada antes del límite, con una derrota y sin empates en su haber. Registró 60 kilos 500, 6-0-500. Aquí está el tata madrinense Facundo Gors. Y presentó a su rival en la esquina roja, originario de la localidad de Allen, pero habita en la ciudad petrolera de Cutral, con la provincia de Neuquén. Acrédito un récord fab de cuatro peleas ganadas por puntos, con una derrota y tres empates en su haber. Registró en la báscula, 61 kilos 300, 6-1-300. Aquí presento nuevamente, al hijo laborioso de la comarca, el que lo cutraljense, Ezequiel David Nieva. Primer round. Veremos riesgo, que nos trae la pelea de Zureños. Bueno, señores, les recomiendo la aplicación de los golpes correctos, cuidado con las cabezas, los golpes bajos, obedejan mis órdenes, cumplan con el reglamento, se saludan a su rincón y esperan la campana. Suerte para los dos. Botas rojas para el kilo Nieva. Botas blancas, grises para Gorts. Que tiene una ganada y una perdida, y es el rival de mejor récord que enfrentó Nieva en su carrera hasta ahora. Todo es negativo, los otros. Bogado el árbitro. La reflexión de riesgo y a boxear. Cuatro saltos. Bueno. Pantanón negro. Fueja blanca para Gorts. Enfrente el local. Un buen boleado. El kilo contra el Tata. Lindo 1-2. De Gorts. Nieva tiene una pelea perdida por knockout en su debut allá por 2020 ante Alfredo Soto. Ajá. 1-2 de Gorts. Algo apurado el de Kutrancó. Muy bueno. Ambos diestros. Zurda en punta de... el Tata. Buen trabajo hasta ahora. Ahí reaccionó su rival. Parejo. En el marco de la vuelta, el número uno con más puntería Gorts. Que lo tiene a escopeta Belis en el rincón. Parejo. Parelizó la derecha cruzada por parte de Nieva. Qué buena mano. Top. Alto, alto. Estamos en el marco de la vuelta número uno. Cross de derecha. Cross de izquierda. Pelea cuatro saltos. Excelente. Anda con algo más de puntería el de Madrid. Genial. Bloquea bien. Lo hace pasar de largo. Le mete a la izquierda. Volvió a pasar de largo Nieva. Buen trabajo de mano zurda de Gorts. Y ahí combinó también abajo. Y llega bien con el cross de mano derecha. Excelente. Buen trabajo de Gorts. Lo está desgastando. Hay sangre en la nariz de Nieva. Ajá. Atención que crece la figura del de Madrid. Buena guardia. Le está costando respirar al Kelo. Buen trabajo. Castiga abajo. Mete la perda de mano derecha. Excelente. Aperta. En zona de riesgo entra la pelea para Nieva. Gancho de izquierda. No lo noto bien al local. Gancho de derecha. Mucha sangre y buenas combinaciones por parte de su rival, ¿no? De Gorts. Empieza a riesgar en el toma y dame en el cruce Nieva. La domina. Grita la afición en Cutralco. Faltan 30 segundos. Se está viendo un buen combate. Un buen round. Al médico, ¿no? Médico. Sí, señor. Le está costando respirar al boxeador local. Buen trabajo de mano izquierda de Gorts. Primero para abrir camino. Después combinaciones con los ganchos abajo. Excelente. Algún uppercut. Realmente ha manejado hasta ahora el combate. Y ahí está la muestra, pedazo, ¿no? ¿Puedes seguir? Sí. Ya está. No puede curar. No puede cortar. Claro, es para seguir o no. Box. Pero bueno. Es que no se necesitaba para llamar al médico o a la doctora. Fue un salvavidas de abogado para el local. Muy bien. Que la pasaba mal. Que recibe mucho. ¡Terminado! ¡Segundo round! Comenzó. A boxear. Madryn contra el Cotralco. Gorts. Un buen cross. El del pantalón negro y la faja blanca. Un buen apetito. Que vio ganar riesgo en el capítulo 1. Un buen boleado. Frente al Kellon iba. Bien. El local que ya vio la asistencia de la doctora. Buen combate. En solo una vuelta de cuatro que tiene el combate. Otra vez Gorts con su mano izquierda para abrir el camino. Tiene puntería el pibe. Busca los flancos. Y el XAB lo tira firme también. Muy bueno. Sí. Lo hace fallar a Nieva. Muy bueno. Bien en la réplica. Todavía no se han firmado demasiado los envíos. Creo que cuando lo empiece a hacer. Encontrará zona franca. Parejo. En la ciudad de las ballenas. Qué buena mano. Lo hace fallar y el 1-2. Buena contra de Gorts. Con combinación. Ahí va Nieva. Cross de derecha. Pero otra vez la izquierda de Gorts. Cross de izquierda. Excelente. Cuando le exponga algo de bravura. Gorts. Genial. Encontrará zona de quiebre. Está cortado. Amina el combate. Está impreciso. Toca y sale. Con calidad Gorts. Maneja el combate. Claro. Es herido Nieva. Que mete un acierto de mano izquierda. Muy bien. Excelente. Los tres golpes de Gorts. Dos arriba. A uno abajo. Otra derecha cruzada que llega a destino. Y otra derecha que llega también. Somos boxeo de primera en esta producción de torneos. Con Faresse con... Buena guardia. Buena combinación arriba. Otra vez. Manu Arquivel en la dirección. Excelente Apertax. 50 segundos para el final del capítulo 2. Gancho de izquierda. Buena derecha de Nieva. No lo movió a Gorts. Pero levantó a la gente. Se malentona al local. La sede boliche a la pelea. Tiene mucha sangre. Lo domina. Castiga abajo. Castiga arriba. Lo domina. Tiene un corte en Cuero Cabelludo también, ¿no? O bueno, hay tanta sangre que... Ojo derecho, papá. Está viendo un buen copate. Sí, sí. Hay un corte seguro más. Un buen round. Menos mal que vino la doctora. Menos mal, ¿no? Metió una derecha, una izquierda. Y se levantó el público local. Pero Gorts sigue siendo superior. Le digo algo. Excelente. La doctora es local. Va a decir que puede seguir. Y está viendo si tiene heridas. Bueno, pedazos. Le quedan 20, ¿eh? 20 nada más. No me entusiasme si es el segundo round. Bueno, del segundo. Ah. Yo porque me entusiasmo con el muñeco a la lona. Puede venir, ¿eh? Prepare la bomba de caos. Prepárenla. Está muy desarmado, Nieva. Tercer round. El timekeeper anuncia que arranca la tercera vuelta. Apretar los dientes lo mandó el rincón. Bueno. Un buen cross. ¿Qué tino quieren decir? Al que lo nieva. Buena, Pecat. Qué linda. Derecha ascendente del Tata. Un buen boleado. Mal Tata, ¿eh? Qué buena combinación de cuatro golpes. Sí, sí, sí. Salió con bravura el Tata. Buen combate. Me parece que salió a liquidar, ¿eh? Asestando arriba, asestando abajo. Y no fallando, ¿eh? Casi todo lo que tira llega. Ajá. Hay demasiada sangre en la nariz de Nieva. Muy bueno. Desfigurado el rostro, embebido en sangre. Muy bueno. Aparte, la superioridad ha sido tremenda, ¿eh? Sí. Por la calidad y variedad de golpes, la potencia, todo. Es muy guapo el pibe. Se va a acabar acá. La termina acá. El árbitro la terminó nomás. Está bien. Está muy lastimado. Sí, sí. Lo que la doctora no hizo el árbitro lo... Técnico. Termina consumando. El knockout técnico. Tres. Knockout técnico. Para el boxeador de Bahía que le ganó a Nieva, que terminó desfigurado en el rostro. Bueno, con el tabique evidentemente roto. Bueno, amplia superioridad había... A mí veníamos marcando de Gortz, sobre todo con la variedad de golpes, el castigo que estaba recibiendo Nieva. No tenía mucho sentido. Lo van a revisar nuevamente. Y lo cierto es que empezó el combate en un primer asalto con la mano izquierda muy firme, en punta. Esa mano zurda iba abajo con algún gancho. Pero después, a medida que fueron pasando los asaltos hasta llegar al tercero y definitorio, Gortz le metió velocidad, potencia y combinaciones. No solo a la izquierda, sino también la derecha abajo, arriba. Hubo upper, hubo cross, hubo golpes rectos, hubo castigo abajo y arriba. Muy buena pelea de Gortz, que consigue su segunda victoria en tres combates profesionales. Segunda consecutiva. Y ahora vamos a observar el desenlace. Fíjense, perfecta en el mentón. Y después empezaba la combinación con la derecha abajo, ¿no? Y el árbitro abogado, muy bien, decreta el final del combate. Bien, amigos de boxeo de primera, tengo el tiempo de combate. A los 56 segundos de round número 3, ganador por knockout técnico de Puerto Madryn en la provincia de Chubut. El Tata del barrio 630, Facundo Gor. Buena victoria del hombre de Madryn. Zona franca de victoria en Cutralcó. Antel local, en el técnico 3. Para el Tata, buena línea, ¿eh? Como para notar, este pibe que emerge, ya tiene 30, pero pelea muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!